Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Fantasy Simulator, yo soy Sagato San y nuevamente Emilio nos confirma, bueno casi nos confirma porque dice podría ser que este fin de semana se actualice precisamente Anime Fantasy Simulator para el capítulo 2 Vamos a estar viendo este tweet chicos y algunas cosas que me parecen interesantes y otras que me parecen focos rojos, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Pues bueno chicos, primero que todo directamente a fuentes oficiales, ya saben que así trabajamos en este canal de Sagato San, directamente a fuentes oficiales, aquí tenemos la cuenta de Twitter de BlogZone, la cuenta oficial chicos Y precisamente el día de ayer, hace unas horas, nos estuvo compartiendo esta imagen Emilio, aquí le vamos a estar dando click chicos, esta es la imagen que dice capítulo 2, recompensas Aquí nos está compartiendo, déjame ponerle click aquí a traducir, nos dice buenas noticias, Anime Fantasy Simulator podría caer este fin de semana si todo va bien Esta parte del podría, esta palabrita de aquí es lo que a muchos no les está convenciendo chicos, incluido yo Si ya tienen lo suficientemente de avance que digan va a caer el domingo, va a caer el sábado, va a caer el próximo miércoles, o sea si ya queda en una fecha Porque sinceramente yo siento y lo he compartido en otros videos, que está pasando exactamente lo mismo que la historia de Pedrito y el Lobo Donde es un cuento donde dice, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y iban los pueblerinos precisamente a ayudarle para que no se comieran sus ovejas Y resultaba que todo era mentira, todo era mentira, todo era mentira, parece ser que está pasando todo esto Hay un tweet que me llama muchísimo la atención chicos, que está aquí, este tweet es el que me llama muchísimo la atención, le voy a dar click aquí Lo vamos a traducir y dice, lo más deprimente para los fanáticos de los simuladores de pelea de anime, Emilio promete la actualización Los fanáticos esperan 10 horas el viernes esperando la actualización, Emilio se desculpó por el incidente y dice que la actualización llegará la próxima semana Este detalle aquí me parece bastante, bastante llamativo chicos, les voy a explicar por qué Empezando, es un tercero que está contando la historia, directamente esta historia tendrá que estar contando Emilio Desde mi punto de vista chicos, ahora el viernes pasado supuestamente al parecer alguien habla con Emilio Y filtra de que el viernes pasado se va a hacer precisamente esta actualización Y lo filtra y hay personas que están esperando por más de 10 horas y nunca llega la actualización Desde mi punto de vista ese es un error garrafal, tienes que hacerlo oficial, puedes platicarlo con gente de tu confianza Tal vez algunos youtubers estoy totalmente de acuerdo, pero tienes que hacerlo de manera oficial chicos Y ese detalle desde mi punto de vista está muy mal organizado precisamente por esto Los otros me preguntaron, oye Zagato pero por qué tan negativo con los chicos de Vlogson No es que sea negativo, es que sinceramente me estoy dando cuenta de la cantidad de detalles De errores que están cometiendo que no deberían estar cometiendo Todos esos detallitos me parecen de mal gusto en cierto modo También les doy totalmente honesto Pero también aquí la manera en que me están manejando las cosas no me parece prudente Esa es mi percepción chicos Otra cosa que me llama la atención chicos Cuando sale el trailer oficial de Animal Legends chicos Todos los que han trabajado en Vlogson lo empiezan a compartir en sus redes sociales Sin embargo ahora vemos que obviamente nuevamente Emilio es el portavoz de estas noticias chicos Obviamente lo está retuiteando la cuenta oficial de Vlogson Sin embargo chicos vamos a ver otras cuentas como la de Joe Reese Que es el encargado oficial precisamente de Animal Legends Y él no está retuiteando absolutamente nada de esta actualización de Anime Fantasy Simulator Siendo que él también trabaja para Vlogson Me llama la atención este detalle También tenemos la cuenta de Blacksmith Que es otro de los desarrolladores que estuvo en sus inicios de Anime Fantasy Simulator Y él tampoco está retuiteando absolutamente nada chicos Este detalle también me llama muchísimo la atención Vamos a ir a otra cuenta, la cuenta de Chichín Le damos click aquí, aquí estamos en la cuenta de Chichín Y Chichín prefiere retuitear esto que retuitear precisamente lo que está compartiendo Emilio De que va a haber actualización o que puede haber actualización este fin de semana Otro foco rojo que aquí me llama muchísimo la atención chicos No es que sea negativo, es que todos estos detallitos a mí me llaman muchísimo la atención Yo sé que tal vez soy una persona diferente Y eso sí, totalmente de acuerdo con ustedes Soy diferente porque toda esta información a mí me llama la atención de manera brutal chicos Sinceramente Otra cosa que me llama la atención chicos Regresamos precisamente a la cuenta de Emilio Y Emilio en un tweet ya hace bastante lejano Nos estuvo compartiendo Emilio en un tweet ya bastante avanzado chicos Esto ¿Será lo suficientemente fuerte como para salvar el hogar dimensión una vez más de un villano misterioso? El coliseo te está esperando en el próximo capítulo 2 de Anime Fantasy Simulator Esto no lo había estado compartiendo chicos Y en uno de los comentarios estaba diciendo esto, precisamente esto Asegúrate de completar el capítulo 1 antes del lanzamiento de esta nueva actualización chicos Vamos a ver algunos datos que me parecen llamativos Si no es que preocupantes Aquí estamos precisamente en la página de Roblox de Anime Fantasy Simulator chicos Supuestamente tienes que terminar el capítulo 1 para poder comenzar el capítulo 2 Así que vamos a ver cuánto interés hay en terminar el capítulo 1 Y esto es lo que me llama la atención chicos Tenemos aquí que el día de ayer 339 personas terminaron el capítulo 1 Para un total de 95 mil 834 personas que lo han terminado hasta el momento ¿Por qué me llama la atención esto? Porque el evento de Pascua que era precisamente derrotar a Carrot Hay 112 mil personas que lo completaron Sin embargo en el capítulo 1 no hay tanto interés por así decirlo Ahora, si hay que terminar el capítulo 1 precisamente para poder llegar al capítulo 2 Solamente esta actualización les va a servir a 95 mil personas chicos Solamente a 95 mil personas si es tal y como lo comentaron hace algunos meses atrás Así que tampoco lo vio tan llamativo desde ese punto de vista Aunque en lo personal sinceramente siento de que debe de seguir este orden Primero el capítulo 1 y después el capítulo 2 y después el capítulo 3 y así sucesivamente Así que chicos vamos a hacer unos números así rapidísimos 95 mil personas aquí ¿Cuántas personas están jugando Anime Fantasy Simulator en este momento? 22 mil, vamos a cerrarlo a 22 mil Quiere decir que 95 mil más 22 mil Estamos hablando de menos de 120 mil personas Que podrían estar interesadas precisamente en esta nueva actualización Supongamos, ya número cerrado, 120 mil personas Supongamos que no todos entran al mismo tiempo a la actualización Así que desde mi punto de vista esta actualización va a tener éxito Si por lo menos consigue tener 60 mil personas conectadas Disfrutando de esta actualización chicos 60 mil personas conectadas Quiere decir que no todos van a estar conectados al mismo tiempo Pero por lo menos la mitad de los que podrían estar interesados En seguir jugando precisamente Anime Fantasy Simulator La gran pregunta del millón es ¿Por cuánto tiempo los van a poder tener cautivos para que estén jugando? ¿Por qué? Porque nos habían comentado precisamente Que ese tweet de hecho no recuerdo exactamente donde lo compartieron Que iba a ser la actualización más grande hasta el momento Chicos, me parece bien, me gusta la idea Sin embargo la actualización más grande que hemos tenido hasta el momento Es la de la dimensión número 5 Aquí voy a estar avanzando rápidamente Para encontrar algunas imágenes de la dimensión número 5 Déjenme ver chicos Rápidamente Dimensión número 5 ¿Dónde estás? ¡No te me escondas! Es para hacer un buen video Aquí está Dimensión número 5 Chicos, aquí empiezan a filtrarse algunas cosas de la dimensión número 5 Sinceramente Hay que ser honestos La dimensión número 5 fue muy atractiva Desde mi punto de vista La mejor actualización que ha tenido hasta el momento Anime Fantasy Simulator Sin embargo Podías dedicarle un día Y acabar todo lo de la dimensión número 5 Esa es la realidad Muchos de nosotros no lo logramos ¿Saben por qué? Porque había un bug en el Dark Demon Que no lo podías derrotar Precisamente por eso tardamos algunos días En acabar todo el capítulo 1 Y toda la actualización de la dimensión número 5 Por ese bug en este boss del Dark Demon Porque era precisamente parte de la historia Para poder conseguir inclusive algunos poderes chicos Ahora Todos estos detalles Me llaman la atención Supongamos que esta actualización Sea tres veces más larga Que lo que hicieron con el capítulo 1 Y la actualización número 5 Chicos Tres veces más larga Quiere decir esto Que en tres días Vamos a estar acabando Todo lo nuevo de la actualización Tomando en cuenta esto chicos Y haciendo una hipótesis En tres días Mi duda es esta Quiere decir que después de esos tres días De estar a full en el juego Vamos a tener que esperar otra vez Tres o cuatro meses Para poder jugar otra vez a full Otros tres días Esa es la realidad De este juego de Anime Fantasy Simulator Hacia allá se está dirigiendo No es que sea negativo Que en Anime Fantasy Simulator La realidad es que yo veo las cosas Desde otra perspectiva Hay otros juegos Que hay que ser muy honestos Le están quitando audiencia Precisamente a Anime Fantasy Simulator El más reciente Es uno Que tiene prácticamente el mismo nombre Y se llama Anime Fighters Simulator Y este chico sinceramente No es un juego Desde mi punto de vista Que me parezca Que compita directamente Con Anime Fantasy Simulator De hecho se me hace muchísimo Más complejo Y mucho más entretenido Y con muchísimas más variantes Anime Fantasy Simulator Sin embargo Anime Fighters Hay que ser honestos Se ha mantenido Con una dinámica De actualizaciones Y de cosas Que puedas hacer en el juego Que no es tan variada Como Anime Fantasy Simulator Como les había comentado chicos Pero aún así Aún así Ha jalado La cantidad De cien mil personas Jugando el juego Al mismo tiempo Por esa constancia En las actualizaciones Por ese dinamismo Por esa energía Que le están metiendo Y ese empuje Que le están metiendo Constantemente Con las actualizaciones Y con nuevas ideas Y con nuevos personajes Etcétera, etcétera Este tipo de juegos Desde mi punto de vista Es lo que tendría que estar emulando Precisamente los chicos de Blockzone Y darse cuenta Que lo que realmente necesitamos Son cosas Que poder jugar Esa es la realidad Así que Si esa es la actualización Más grande Sinceramente Yo una vez se los digo Se los adelanto Les aseguro Que en tres días Si estamos metidos A full Va a ser más que suficiente Para poder acabar Precisamente todo Lo que tengamos pendiente En Anime Fantasy Simulator Ese es mi punto De ver las cosas Ha habido otros juegos Como Demon Fall Que salió Que es un mapa Muchísimo más grande Que es una historia Bastante interesante Donde ha habido Youtubers Que en medio día Han conseguido Todo Porque se metieron A full Chicos O sea Esa es la realidad Que yo estoy viendo Y esa es la realidad Que a mi me está preocupando Directamente En Anime Fantasy Simulator Es un juego Que aprecio muchísimo No se equivoquen Pero precisamente Como lo aprecio muchísimo Yo le quiero exigir A nivel De que siga prosperando Y que siga brillando Sinceramente Me preocupa esto Otra cosa Que me llama muchísimo La atención Chicos Yo creo que ya es para terminar Porque podría aquí Pasarme dos o tres horas Hablando de las cosas Que me llaman la atención Chicos Es precisamente La cantidad de publicaciones Que han compartido En esta ocasión Siendo que es La actualización Más larga Y más grande Que van a estar haciendo Vamos a ver Todo lo que nos compartieron Cuando sacaron Lo de la dimensión Número 5 Aquí tenemos Lo de los nuevos portales Aquí tenemos Una publicación Aquí tenemos Un poder Que era el poder De Escanor Aquí tenemos Dos publicaciones Aquí tenemos Tres publicaciones Que compartieron Aquí tenemos Una imagen Aquí tenemos Cuatro publicaciones Donde se filtraron Algunos enemigos Aquí tenemos Una imagen Que nunca llegó De la transformación De los titanes Que llegaban al pueblo Seis publicaciones Aquí tenemos Otro poder O sea Vean chicos Sinceramente Yo siento Que el entusiasmo Inclusivo Al momento de compartir Las cosas De los que venían Antes era muchísimo Más grande Inclusive el entusiasmo Chicos Que ahora Ese es mi punto de vista Así lo estoy viendo Yo Esa es la realidad Esa es mi manera De ver las cosas Me encantaría Decirles chicos En unos días Saben que Me equivoqué Esta actualización Está brutal Está genial Vamos a estar Vamos a estar semanas Y semanas Disfrutándolo Me encantaría Chicos Me encantaría Espero hacer ese video Esa es la realidad Pero ahorita Como veo las cosas Siento que les falta Entusiasmo Inclusive Al mismo Emilio Siento que le está faltando El entusiasmo De antes No lo sé Así es como yo Lo estoy percibiendo Vean Estas imágenes Son muy mal tomadas De hecho estaba viendo Un comentario Que le hacían Precisamente a Emilio Donde diciéndole Oye Emilio Estoy viendo Que no se aprecia En ninguna de las fotos Que estás compartiendo Ahora Algún Champion O algún nuevo poder Realmente Que tú puedas estar utilizando O sea No se aprecian ¿Qué está pasando ahí? Y contesta Emilio Ah Si tengo imágenes Con Champions Pero se me olvidó Ponerlas Esa es la respuesta Que dio Emilio No recuerdo Específicamente Donde fue Es que ya he visto Tanta información Chicos No sé si sea por aquí Pero se me hizo Una respuesta Bastante absurda Ok Se te pasó Súbelas ahorita No Súbelas ahorita Otra cosa Que también están pidiendo Muchísimo Corrección de errores Corrección de errores Corrección de errores Porque no lo están haciendo O sea Todos estos detalles Chicos Sinceramente No lo sé No lo sé Espero que la actualización Sea totalmente diferente Y que En cierto modo Nos calle la boca Y se los digo sinceramente En cierto modo Nos calle la boca A muchos youtubers Y que diga Este que esta actualización Está genial Resurgió Anime Fight Simulator Quiero que eso pase Sinceramente Quiero que eso pase Sin embargo Con todo lo que he visto Yo siento que va a ser Una actualización normal Que va a estar Nos va a entusiasmar Nos va a entretener Si Unos tres días O sea Esa es la realidad Y después Otra vez A esperar meses Eso es lo que yo estoy sintiendo Eso es lo que yo estoy viendo Pero bueno chicos Es parte de Y pues bueno chicos Para que luego no digan De que Ay Sagato Estás muy pesimista Me vestí para la ocasión Chicos Para contarles esto Vean Mi trajecito Hasta mi personaje Se queda Vean Vean Mueva la cabecita Bueno chicos Yo soy Sagato Espero que les haya gustado Este video Si fue así Los invito a que me regalen Su suscripción Y también a que me dejen Su like Y también los invito A que me hagan comentarios Chicos Porque sinceramente Esta actualización Por ahí se dice Que va a ser el domingo Aunque Emilio Lo deja abierto Este fin de semana Sinceramente Fin de semana Puede ser viernes Sábado o domingo Este viernes No va a ser Definitivamente Porque lo tienen que anunciar Obviamente con anticipación No simplemente decirles Chicos Ya está la actualización Métanse No debe de ser así Sinceramente Así que Bueno Déjenme sus comentarios Que piensan de esto Chicos Como ven esta actualización La van a jugar a full O simplemente van a estar Esperando sus ratitos libres Para poder seguir jugando Anime Fantasy Simulator Yo soy Sagato San Chicos Si te gustó este video Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también a que veas Esta lista de la producción Donde tengo más videos Sobre Anime Fantasy Simulator Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau Chau